Música Abrimos ahora en Bademecum Veterinario la página referida a la salud de nuestras mascotas. El sobrepeso en los animales de compañía afecta hoy a uno de cada tres pacientes y la tendencia va en aumento durante la pandemia, ya que se detectan cada vez más casos en los consultorios. ¿Quieren saber por qué sucede este fenómeno? Vean la siguiente nota. Hace muchos años, hace más de 15 años que estadificamos todo lo que pasa en la veterinaria. Tenemos un programa de computación donde sabemos el número de consultas, cirugías, ecografías, radiografías y obviamente dentro de esas consultas tenemos el score corporal, el estado corporal de nuestros pacientes. Y hasta antes de la pandemia, es decir, hasta mediados del año 2019 nosotros en esta veterinaria del centro de la República Argentina teníamos un paciente de cada cuatro con problemas de salud relacionados al sobrepeso. El 25% de nuestra masa de pacientes tenía problemas de salud relacionados con el sobrepeso. Y realizamos el cierre de lo que sería el año 2020, terminando el primer año de pandemia y ese porcentaje aumentó al 33%. Es decir, que uno de cada tres pacientes que nosotros recibimos aquí en esta veterinaria tiene problemas de salud relacionados con el sobrepeso y creo que es una luz de alerta que se enciende y que tenemos que reconocerla porque si seguimos por este camino vamos a grabar una nota o vamos a tener un reportaje dentro de un par de años y vamos a estar en un paciente cada dos, es decir, en el 50%. Esa es la tendencia. ¿Y a qué razones se obedece? Hay una multiplicidad de razones por la que estas cosas pasan. La número uno es la humanización, es decir, la humanización que ha ocurrido con los animales de compañía en los últimos años es una tendencia imparable e irreversible. Las personas se han volcado hacia los perros y los gatos como nunca antes en la historia ha pasado. Los vínculos que se van creando entre los propietarios y sus perritos y sus gatitos son cada vez más estrechos. Y la pandemia lo exacerbó, la pandemia lo catalizó. El estar siete meses, siete, ocho meses, encerrado entre comillas, o sea, mucha cantidad de horas con sus perros, con sus gatos, hizo que si estaban humanizados, y bueno, esto terminó de darle el empujón final para que el perro y también el gato se transformen en un, yo lo veo como una especie de prolongación del brazo del propietario y termina comiendo lo mismo que come el propietario, durmiendo la misma cantidad de horas que duerme el propietario. Termina haciendo la misma vida sedentaria por ahí que hace el propietario. Es decir, se empiezan a asemejar los problemas de propietarios y pacientes caninos y o felinos. Y en esa humanización que está llena de amor, hay que decir lo que eso nace del amor, de querer darle lo mejor, se pierde, se pierde la objetividad por parte de los propietarios de nuestros pacientes y de repente, vamos a suponer, vamos a imaginar, un caniche que debería pesar cuatro o cinco kilos, come el alimento balanceado que le corresponde, pero también termina recibiendo premios en el desayuno, premios en el almuerzo, premios en la merienda y premios en la cena. Y esos premios carecen de cualquier sentido de proporcionalidad. Vamos a suponer, un canillito de cinco kilos, lo más común, cinco kilos. Se presenta a la consulta con ocho kilos de peso o nueve kilos de peso. Los propietarios me dicen, pero doctor, ¿tanto puede haber engorgado? Si yo le doy un criollito o dos criollitos a los humos cuando yo desayuno a la mañana. Y a los humos en el mediodía, cuando comemos nosotros, le bajo un pedacito, mire, un bifecito de carne así, doctor. Y lo mismo pasa en la tarde, lo mismo pasa en la cena. Entonces, cuando nosotros le explicamos a esa persona que dos tortitas de grasa, criollitos, o como se le llame en las provincias que se consumen estos productos, dos tortitas de grasa para un perro de cinco kilos, serían aproximadamente 20 para una persona de 50 kilos, o 40 para una persona de 100 kilos, ahí entienden. Nosotros le decimos, imagínese usted, que es una persona grande, que pesa 100 kilos, ¿qué pasaría si en el desayuno se come 20, 30 o 40 criollitos? Ahí entienden que lo que le están dando es una barbaridad. Y otra cosa que se malentiende es, cuando un caniche, vamos a suponer, viene con 7 kilos y medio, y debería pesar 5, el propietario dice, pero son 2 kilitos y medio, doctor. Vuelta a comunicar, vuelta a educar y a explicar las cosas. Esos 2 kilos y medio, es el 50% del sobrepeso. Y volvemos al mismo paralelismo con medicina humana. Le decimos, si usted, que pesa 100 kilos, pesara 150, no estaría tan cómodo si hubiese aumentado el 50% de su peso. Y ahí vuelven a entenderlo. ¿Qué sugerencias aporta para que estos cuadros no sucedan? Y nosotros, desde la parte médica, vamos a siempre ir hacia la educación, entre comillas, de esa familia, y a mejorar nuestras estrategias de comunicación, para que esto no pase. Y empezamos a tratar de que las familias dejen de ver a sus perros como gorditos simpáticos, y que lo empecemos a ver, por ejemplo, como un paciente con síndrome metabólico. Es decir, un paciente con síndrome metabólico, un paciente con sobrepeso, tiene, bueno, además de la obesidad, tiene hipertriliceridemia, tiene hiperglucemia, tiene insulino resistencia, tiene hipertensión arterial, la presión arterial por encima de los 140 milímetros de mercurio, que serían los 14 de la medicina humana. Entonces, ir por ese camino, siempre de la educación, de la comunicación, y reconocer a estos pacientes con sobrepeso como pacientes con síndrome metabólico, para tomar medidas, para tomar medidas, realización de análisis de sangre, para confirmar la sospecha, ingresarlos en un plan de descenso gradual de peso, y medicar cuando es necesario, porque si está con sobrepeso y con hipertensión, no va a alcanzar solo con hacerlo bajar de peso, va a haber que usar una droga para bajar su presión arterial. Si está con sobrepeso y con hipertribliceridemia, no va a alcanzar solo con corregir su alimentación, quizá haga falta alguna droga, alguna medicación, para que esas grasas, ya sean los trigliceridos o el colesterol, bajen en sangre. Entonces, como sugerencia final, frente a un paciente con sobrepeso, nuestro consejo va a ser siempre tomar medidas anticipadas, hacer análisis de sangre, para no esperar que la hipercolesterolemia, o que la hiperpriliceridemia haga daño, medir la presión arterial, para controlarla antes que la hipertensión haga daño, controlar la glucosa en sangre antes que la diabetes se instale, es decir, nuestra sugerencia final va a ser siempre la misma, ingresar al mundo de la medicina más eficaz de todas, que es la medicina preventiva. ¿Y cómo ingresamos a ese mundo? Haciendo controles veterinarios, análisis de sangre y algunos estudios que no son absolutamente para nada cosas de otro mundo, son perfectamente terrenales y aplicables en el día a día. Bien amigos, le ponemos punto final a nuestro programa de hoy. También nos pueden seguir y ver nuestros contenidos en las redes sociales, donde ya sumamos más de 16.000 seguidores. Y recuerden lo que siempre les decimos, cuiden a sus animales, vean, va de mecum veterinario. Será hasta la semana que viene, y a pasarla muy, pero muy bien.